En la clase anterior vimos cómo crear una plantilla para diseñar las entradas del blog y ahora vamos a ver cómo crear una plantilla para diseñar la página de categorías, que es esta página que muestra todas las entradas que están publicadas en una misma categoría. Entonces si recordás que nosotros vimos acá en la sección entradas, tenemos esta opción categoría, donde tenemos creadas esta cantidad de categorías, que son las categorías del blog, donde vamos a ir agrupando las distintas entradas. Tenemos la categoría general que tiene dos entradas en este momento, esta categoría que se llama tema principal, que tiene ocho entradas, que es esta que estamos viendo acá. Como ves este es un diseño estándar de WordPress y lo que vamos a hacer es diseñar, como hicimos con las entradas, el formato de esta página de categorías. Para eso vamos a ir de vuelta al Ten Builder de Divi. Esta es la plantilla de entradas que creamos y vamos a crear una plantilla nueva para las categorías. Crear plantilla nueva y acá cuando hicimos la plantilla de entradas nosotros habíamos ido a entradas y elegimos esta opción que era todas las entradas. Y en este caso lo que tenemos que elegir, tenemos que ir a donde dice páginas de archivo. Recuerdo que la traducción de Divi al español no es buena, entonces hay que prestar atención. Lo que tenemos que elegir es esta opción que se llama todas categorías páginas, que en realidad debería decir todas las páginas de categorías, a eso se refiere. Después tenemos otra que es todas las páginas de etiquetas y esta que es todas las páginas de archivo que se refiere, incluye a todas, a ambas, a categorías de etiquetas, incluso a las categorías de proyectos y páginas de autor y fechas. Archivo se llama a todas este tipo de páginas. Bueno, en este caso igual vamos a seleccionar todas las categorías, crear plantilla y acá nos añade esta nueva plantilla donde le incorpora automáticamente el encabezado y el pie de página global. Y lo que tenemos que hacer es ir a añadir un cuerpo personalizado como hicimos con la plantilla de entradas. Recuerda que podés descargar Divi desde diviok.com o si no en la descripción de este video te dejo el link para hacerlo. Vamos a añadir ahí y le ponemos construir cuerpo personalizado. Esto activa el constructor Divi que ya conocemos, que ya venimos trabajando y ahora de la misma forma que creamos la plantilla para las entradas vamos a crear una plantilla para las categorías, es decir, para todas las categorías que tengamos en el blog. Vamos a esperar que cargue el constructor. Ahí estamos. Vamos a esta primera fila que tenemos acá. Agregamos, es decir, agregamos una fila de ancho completo. Y para el título, lo primero que tenemos que poner es el título de la categoría. Vamos a escribir así con acento. Y vamos a usar este módulo que ya lo vimos también, que se llama título. Acá vamos a ir a contenido dinámico como hicimos en la clase anterior y vamos a seleccionar la misma opción enviar barra título del archivo. Es que título del archivo se refiere al título de la categoría. Es la misma opción que usamos para la plantilla de entradas. Y vamos a cambiarle acá el formato de fuente, usey magic, y le vamos a poner un tamaño de 60. Esto es un h1 y la altura de línea. Vamos a aumentarla, no sé por qué no está mostrando la fuente que tiene que ser, pero bueno. Vamos a poner así. Y ahora vamos a agregar una nueva fila. Y dentro de esta fila vamos a insertar un módulo que ya lo vimos cuando creamos la página de blog en el sitio web. Es un módulo de blog que es el que va a mostrar las entradas que están publicadas en esta categoría. Para eso es importante acá en contenido activar esta opción que dice publicaciones para la página actual. Eso hace que muestre solo las entradas de esta categoría y no todas. En diseño voy a ir acá y voy a activar el diseño de rejilla en vez del de ancho completo, que me parece mejor. Así es el diseño de rejilla. Es que muestra la imagen destacada de la entrada, el título, los metadatos y un extracto. Por supuesto que de acá nosotros podemos modificar el formato de fecha y la longitud del extracto. En vez de 270 voy a ponerle que sea de 150 para que no sea tan largo. Vamos a ver más adelante para que se usa este número de desplazamiento. Y dentro de la pestaña elementos puedo elegir qué mostrar de todo esto. Puedo ocultar la imagen destacada. Puedo ocultar si quiero los metadatos. Es decir, dentro de los metadatos, si quiero mostrar o no el autor, por ejemplo. En este caso, como es una página de categoría, no tiene sentido mostrar la categoría de las entradas porque todas pertenecen a la misma categoría. Van a pertenecer a la categoría tema principal. Entonces vamos a ocultar la categoría. Y como es un blog que publica a un solo autor, también podríamos ocultar el nombre del autor. Si es un blog en el que publican varios autores, tiene sentido. Pero en este caso no. Vamos a dejar solo la fecha. Vamos a cambiarle acá la fuente. También le vamos a poner, no sé por qué no la está mostrando. Hay algún tema acá de visualización. Y vamos a agrandar esto a 20. La fecha la vamos a achicar un poco. Le vamos a poner 12 de tamaño. Y así. Y voy a agrandar un poquito más el texto del extracto. Fíjate que si yo ahora guardo esto, vamos a ir viendo cómo queda. Y voy a guardar y voy a salir de acá. Porque tenemos que guardar esto. Estos cambios que hicimos acá en el Team Builder hay que guardarlos también. La nueva plantilla que agregamos. Y ahora sí me voy a tema principal. Actualizamos. Y ahí me muestra el título de la categoría. Y las entradas en el formato que elegimos recién. Podemos, dentro de lo que es el módulo de blog, podemos seguir haciendo ajustes. Vamos a entrar a los ajustes. Y por ejemplo, si nos vamos a lo que es borde. Vamos a desactivar este borde. Y vamos a ir a borde inferior. Y solo le voy a poner que tenga borde en la parte inferior. Podemos ir acá a fondo. Y definir un color de fondo. Vamos a poner así un gris claro. Podríamos aplicarle una sombra a la caja. Y bueno, todos los formatos que ya sabemos. En el caso de que queramos achicar esta distancia entre cajas, no se hace desde el módulo blog. Esto es importante que te acuerdes. Esta distancia se regula desde los ajustes de la fila. Vamos a ir a diseño, tamaño. Y acá activamos el uso personalizado del canalón de ancho. Esto le llama canalón de ancho. Y de acá podemos achicar desde 1 que es sin canalón hasta 2, 3 y 4. Voy a elegir el 2 en este caso. Para que no quede una separación tan grande. Y ahí ya tenemos, con un formato un poco mejor, nuestro blog. Vamos a actualizar acá de vuelta para ver cómo queda. Otro módulo que podemos usar en la página de categoría. Vamos a ponerlo acá debajo del título. Es un módulo que se llama Post Slider. En este caso no es traducido. Pero bueno, estar atento si en una futura actualización de Divi viene traducido. Y hay que buscar como carrusel de entradas o deslizador de entradas, por ejemplo. Es eso justamente. Un carrusel o unas diapositivas de entradas. Vamos a activar nuevamente para que muestre solo las de la página actual. Porque estamos dentro de una página de categoría. Y en el recuento de entradas podemos definir la cantidad de entradas que queremos que muestre. Vamos a ponerle que muestre solo las últimas 3. Aquí aparecen ahora 3 puntitos. Y desde la parte, bueno, podemos regular igual que en el blog, la longitud del extracto. Y desde elementos, similar a lo que vimos en blog, podemos elegir si ocultamos las flechas, si ocultamos los controles que son estos botones de acá. El botón de leer más. Y si ocultamos los metadatos de la entrada. Vamos a dejarlo así. Por supuesto podemos regular el formato de todo esto. Y así nos va a quedar este deslizador. Vamos a ahora actualizar. Bueno, acá está cargando mal, pero se muestra ahí. Así es como se muestra. Ahora, yo puedo ir pasando acá y ver las últimas 3 entradas publicadas. Porque indiqué que solo muestre 3. Ves que ahí vuelve a la primera. Y acá aparecen todas las entradas. Bueno, te decía que había en el módulo de blog una opción que se llamaba número de desplazamiento. Que te lo voy a explicar después. Este número de desplazamiento indica desde qué entrada empieza a mostrar las entradas. Por ejemplo, supongamos que yo quiero hacer otro módulo de blog. Lo voy a duplicar. Ves que ahí tengo los dos. A este primer módulo de blog le voy a poner que muestre solo las primeras 3 entradas. Es decir, las últimas publicadas. Acá me aparece esta navegación. Porque al ver más de 3 entradas. Te voy a mostrar cómo funciona. Ese enlace de navegación te permite ir corriéndote hacia las demás entradas. Ahí me muestra las siguientes. Las más antiguas. Y ahí están las más antiguas. Y acá voy para el otro lado. Lo mismo sucedería con este módulo de blog si tuviera más de 10 entradas. Acordate que ese módulo de blog estaba configurado para mostrar 10 entradas. Bueno, yo en este caso voy a desactivar esto. Me voy a elementos. No quiero que se pueda navegar. Porque quiero que... Esto que dice mostrar paginación lo desactivo. Quiero que este sea un módulo con otro formato. Le voy a cambiar, por ejemplo, el color de fondo. Vamos a ponerle un color azul. Bueno, esto en realidad me lo hace... Debería modificar el... Vamos a desactivarlo. Creo que es porque tengo asignado un borde o una sombra. Vamos a ir viéndolo así lo descubrimos. Si yo voy a desactivo esto y desactivo este borde. Me fijo que la sombra de la caja esté desactivada. Ahora me modifica el color de la caja y no del fondo del módulo. Eso es... No sé si es un error de Divi o está hecho así a propósito. Bueno, voy a ponerle color azul y me voy a ir al color de la fuente. Vamos a dar clic ahí. Tanto del título como de la... La fecha y del extracto. Y lo voy a poner en blanco para que se lean bien. Entonces tengo por un lado este módulo de blog. Al principio que muestra las últimas tres entradas publicadas. Y tenemos otro módulo de blog que va a mostrar todas las entradas que haya. Vamos a ponerle acá en el recuento de entrada en vez de 10 vamos a ponerle 50 para que muestre todas las que haya. Pero ¿qué pasa? Se me repiten las últimas entradas. Y yo no quiero que en la página me aparezca repetidas. Entonces para eso me sirve el número de desplazamiento. Si yo le pongo que este número de desplazamiento es 3 al segundo módulo de blog. Va a empezar a contar las entradas, a mostrar las entradas desde la cuarta, digamos, contando desde la última publicada para atrás. Fíjate que yo ahora guardo acá. Y la página de categoría me queda así. El título. Tengo este deslizador que muestra las últimas tres entradas. Acá tengo un módulo de blog con un diseño destacado. Que muestra las últimas tres entradas publicadas. Que son las que más me interesa mostrar. Y después para abajo otro módulo de blog que muestra el resto de las entradas. Incluso a este otro módulo de blog le puedo sacar ese fondo para hacer que el primero destaque más. Le sacamos el fondo. Y le voy a sacar también, vamos a elementos. Le voy a sacar también el extracto. Y que muestre solo los títulos. Ahí está. En este caso, bueno, este blog tiene pocas entradas porque es un blog de prueba. Pero imagínate que acá esto va a ir creciendo a medida que se publica. Y acá abajo vendrían un montón de entradas. Y estas son las tres últimas que aparecen en un formato destacado. Bueno, eso es... Digamos, esos son los dos módulos. El deslizador de entradas o post slider. Y el de blog que te van a servir para armar la página de categoría. Después podemos usar, por supuesto, los otros módulos que ya vimos. Como los de redes sociales y testimonios o cualquier otro tipo de blog para completar esta página de categoría. Pero esta sería la forma de mostrar una página de categoría con Divi. Guardamos, bueno, acá ya estaba guardado. Y de esta forma también podemos crear plantillas para categorías específicas. Supongamos que tenemos alguna categoría que queremos darle un formato distinto. Bueno, podemos crearle una plantilla. Venimos acá y en vez de elegir todas las categorías, vamos a donde dice páginas de categoría específicas. Y elegimos a qué categoría queremos asignar esa plantilla. Es muy flexible el Team Builder de Divi. Nos permite crear plantillas incluso para cada categoría, para cada etiqueta. Incluso para páginas individuales. Eso lo vimos la vez pasada. Así que tenemos una flexibilidad completa para diseñar de la forma que queramos. Si yo voy acá a Blog. Bueno, este también es un módulo de blog pero que no le habíamos dado mucho formato. Y me voy a la categoría general en vez de tema principal. Vas a ver que se muestra con el mismo formato. Solo que tiene pocas entradas publicadas. Te dejo abajo en la descripción del video el link para descargar Divi. Si querés empezar a probarlo y diseñar tus páginas con Divi. Y si no, entra a diviok.com. Y bueno, nos vemos en la próxima clase de este curso de WordPress con Divi. ¡Gracias! Gracias.